Integrados la temperatura, Claudio, en este momento aquí en el centro de la ciudad de Tandil, empezamos a viajar, ¿le parece? Por supuesto, y para eso está, bueno, está Nora, pero siempre charlamos aquí con Juan Carlos Tangorra. Juan Carlos, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, por favor. ¿Cómo andan? Todo, Nora. Y acá estamos, queriendo viajar, pese a las circunstancias. Claro, exactamente, pese a las circunstancias, a la angustia de la situación económica, de un montón de cosas. Así que, ¿qué mejor que irse del país? Ah, ¿cómo irse del país? Y bueno, el 27 de diciembre, está bien, es una ida y una vuelta, el 27 de diciembre a Camboriú. Mirá, ¿qué mejor propuesta? Y el otro, yo digo, viajes al exterior no va a traer. Claro. Sí, trajo. Sí, exactamente, bueno, pero era producto de esto, viste, que hay gente que se quiere ir, lo cual queda en muy pocos lugares, así que dentro de todo ese micro hay mucha gente que se quiere ir. Es más, le decía a tus amigos, me voy del país, lo cual es verdad. Es verdad. Después volvés, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es el 27 de diciembre, la salida de acá de Tandil. El micro está yendo y volviendo de Camboriú, así que es una muy buena propuesta para pasar un fin de año distinto. Este programa de 10 días, con 6 noches de alojamiento, un hotel a 100 metros de la playa y a 150 metros de la pietanada, así que está fantástico, un hotel realmente muy interesante, con una media pensión incluida, con todas las regulaciones, con todo lo que hay que pagar, 476 mil pesos, ese es el precio final, para un 27 de diciembre a pasar un año nuevo distinto que en Camboriú, lógicamente, o en todo Brasil, se vive de una manera, si se quiere, la fiesta más importante para ellos, definitivamente. ¿Rebelión le llaman? ¿O ese es Carnaval? Sí, sí. La fiesta más importante que la que tienen ellos es mucho más que lo que tiene que ver con Carnaval. Una es Natal y la otra es Rebelión, exactamente lo que tiene que ver con el fin de año. Todo en la playa, es decir, no es que van a las 12 de la noche todos corriendo, viste que acá se usa, ¿no? 12 de la noche salen todos corriendo a algún lado de Tandil. No, allá en realidad están y pasan y se van con los gaseos, llevan todo lo que tiene que ver con bebidas, con comida, y pasan todo un día distinto, prácticamente a partir de las 3 de la tarde los tenés en la playa. Así que bueno, un lugar distinto y nos vamos del país con una vuelta asegurada, por supuesto, después de los 10 días. Yo perdón, digo, si alguien va y se quiere, no te podés quedar, te buscan. O sea, porque hay gente que dice, no, aprovecho hoy, después no me encuentran para la vuelta. Te buscan, quedate tranquilo. Sí, sí, exactamente, sí. No va a haber chance de que no vuelva, no va a haber chance. La comodidad es de salir desde Tandil. Exactamente, y la ventaja y la media pensión que tenés asegurada, la comida, lo cual no es poca cosa para nosotros. Así que bueno, una buena propuesta, 27 de diciembre, la otra sale dentro de la República Argentina, es el 28 de diciembre, para irte hasta Bariloche, también para pasar año nuevo en Bariloche, siete días con cuatro noches, en este caso es un coche cama, también va con una media pensión incluida, con una tarifa de 217 mil pesos, quedaban muy pocos lugares para esta salida de Bariloche. Había otras, por supuesto, para fin de año, se han estado completando, acá creo que había una cancelación. ¿Ese precio está bien o es la broma del Día de los Inocentes, que es justo el 28? Digo porque yo lo he visto, dicen mucho más arriba. Sí, estaba casi, si bien Rodolfo... Es que él sigue en las redes. Sí, sí, ya sé que es así, exactamente. Sí, esa estaba casi 295 mil pesos. Así que es para aprovecharla. Exactamente, pero tendrá que ver con una cuestión de cancelación, por eso la tarifa es 217 mil. Hay tiempo todavía para pensar, para decir, bueno, listo, me voy para año nuevo, así que lo que tenía previsto, no lo hago y me voy exactamente. Año nuevo en Bariloche. Exactamente, no cocino y no limpio. Nos vamos para enero, entonces vamos a ver algunas de las que tienen que ver con propuestas. En este caso Patagonia, un producto de 14 días en total. Realmente muy interesante como viaje en sí. Está haciendo Puerto Madren, está haciendo Calafate, está haciendo Ushuaia. Hace una noche en Puerto Madren a la ida, una noche en Trelew a la vuelta, hace noches en Calafate, noches en Ushuaia. Es un producto con una media pensión incluida y está con una tarifa de 694 mil pesos por persona para salir exclusivamente el 6 de enero, es la única salida que va a tener en este caso. No sé si quedaban tres o cuatro lugares de un micro de casi 40 y pico, realmente ha tenido muy buena aceptación. Y quien tenga 14 días aprovecha y hace todo lo que tiene que ver con el sur argentino. Bueno, lógicamente recuerden, siempre acompañado. Buenísimo. Cataratas, en este caso la salida es el 17 de enero, es un producto de 7 días, 4 noches, combinado con Federación. A la ida o a la vuelta, hacen un día en Federación, esto es en Terrios, para aprovechar un poco lo que es Termas. Producto de 231 mil pesos por persona. Hay varias fechas en lo que tiene que ver con él. En enero, esta es la que está en promoción, 7 de enero Catarata, con media pensión incluida y tiene el traslado hasta Cataratas Argentinas y el traslado hasta Minas de Guanda incluido. El otro de los productos que también se está trabajando muy bien es San Martín de los Andes y Bariloche, en este caso es un 14 de enero la salida. Producto también con media pensión incluida, en 243 mil 600 pesos. Se combinan en esa cantidad de noches, dos noches en San Martín de los Andes y dos noches en Bariloche, todas lógicamente con las salidas desde acá de Tandil. Vamos a ver un poco lo que es verano en avión, con salidas recuerden que son desde Buenos Aires. En este primer caso lo hemos realmente vendido muy bien por la tarifa. Este es un Ushuaia y Calafate, un programa de 7 días con 6 noches. Entonces, fechas ahora prácticamente a partir del 20 de enero, 21 en adelante, porque de ahí para atrás ya no hay más lugares. Aéreo y de vuelta, equipaje en bodega incluido, vuelos directos con ningún tipo de escala a Calafate y regreso desde Ushuaia directo. Este tardan alrededor de 4 horas y media aproximadamente. Tres noches en Ushuaia, tres noches en Calafate, con desayuno incluido y los traslados en destino, aeropuerto, hotel, hotel, aeropuerto. Y se inician las tarifas a partir de los 485 mil pesos por persona. Pero los dos destinos. Exactamente. ¿Por qué hago un cierto hincapié y énfasis en esto? Ayer casualmente estábamos cotizando una fecha en particular para unos pasajeros que no podían tomar este tipo de salidas, solo de pasaje aéreo para enero, del ida y vuelta para hacer Ushuaia y Calafate, 850 mil pesos, solo de pasaje aéreo. Las tarifas estas lógicamente tienen un que ver, ¿por qué? Porque son pre-compras que se hacen antes de todo este ruido y todos estos cambios, por eso este tipo de valores. El Salta, 11 de enero, cuatro días con tres noches, el aéreo y de vuelta, los traslados, y las tres noches de alojamiento con desayuno, 110 mil pesos por persona. Una tarifa espectacular. Impresionante. Y después un cataratas también de cuatro días con tres noches, en este caso es el 25 de enero, en 197 mil pesos por persona. Las tarifas en avión no son caras como uno por ahí generalmente interpreta y lógicamente es... Ojalá que puedan aprovechar este tipo de tarifas y cupos, ¿no? En realidad Turismo Serrano, lo que, como bien lo dicen ustedes, se encarga de eso, de ver durante la semana qué menú de propuestas interesantes y a mejores costos para poder ofrecérselas el día viernes, que sabemos que hay mucha gente anotando, hay mucha gente escuchando, y hay gente que no puede viajar, pero sí se lo transmite a sus amigos. Así que eso para nosotros es felicidad plena. Recuerden también, tenemos todo lo que tiene que ver con hotelería individual, cantidad de habitaciones en cualquier parte del mundo. Hemos agregado un montón, incluso dentro de la República Argentina, que en realidad no lo teníamos. Ahora sí, un montón entre ellos, lo que tiene que ver con aparoteles, lo que tiene que ver con departamentos, o sea que puedo ir a comprar solo el alojamiento. Exactamente, solo el alojamiento, por un lado, realmente es un montón lo que hemos agregado dentro de la Argentina, hasta incluso pueblos que por ahí eran más complejos para poder conseguirlos ahora, antes y ahora los tenemos. Así que bueno, para aprovechar. Asistencias médicas, recuérdenlo, se está acercando el tema del viaje, lo mismo que ustedes informan de la BTV, nosotros informamos de la asistencia médica. Tal cual. Es necesario, lógicamente, tenerlo. Las dos cosas, por un lado la BTV y la asistencia médica. Los costos son realmente bajos en relación a una posible situación que pueda tener el destino. Así que simplemente para aprovechar. Recuerden, también contamos con departamento en Mar del Plata, departamento en Buenos Aires. En el caso de Mar del Plata, dos cuadras de la peatonala, tres cuadras de la playa. Son dos ambientes, casi 42 metros cuadrados, contra frente abierto, muy luminoso. Capacidad hasta cuatro personas, 33.500 pesos, hasta cuatro personas por día, así que realmente la tarifa es muy económica. Pará, ¿reiterá eso porque no encontrás un alojamiento a ese precio? 33.500 pesos por noche y tiene capacidad hasta cuatro personas, no por persona. Van cuatro y pagan 33.500 pesos las cuatro personas. Para lo que es la temporada de verano, ya se inicia ahora, ya se inició a partir del 15 de diciembre en adelante, es una muy buena tarifa. Departamento en Buenos Aires, 25.000 pesos la noche, también capacidad hasta cuatro personas, a cinco cuadras de la clínica Favaloro, a cinco cuadras de Corrientes y Callao, también muy luminoso en contrafrente, no necesitan tener luz prendida durante todo el día, así que bueno, simplemente para aprovechar propuestas y tarifas para que uno interprete de que en realidad, bueno, son económicas, que esa es un poco la idea de todo eso. Fantástico, impresionante. Eso es un poco la idea. Turismo Serrano, señoras y señores, qué más decirlo, ya es una marca registrada aquí en Tandil. Exactamente, sí, señor. San Martín. San Martín 186, 443-1894, el teléfono fijo, de 10 a 17.30 en horario corrido, y redes sociales están ahora permanentemente activa y cargando información de la que leen ambos. Así que Facebook aparece como Turismo Serrano, y después en Instagram como turismo.serrano, y en la página web www.turismoserrano.tur.ar, desde ahí hay un montón de información con programas que están con 40 y 50% de descuento por un lado, y por otro lado también tienen un círculo donde pueden tener la línea de WhatsApp, en la cual se pueden comunicar, y después en todo caso se acercan directamente hasta el oficio. Ah, espectacular. Bueno, Juan Carlos Tancorra, le deseamos a Juan Carlos, a Nora y al resto de la familia una muy feliz Navidad. Exactamente, y a todos ustedes y a toda la gente que nos escucha y los ve que son muchísimos durante todo el año, así que bueno, una buena Navidad. Gracias, señor. Nos merecemos todos. Sí, señor. Muchas felicidades. Claro que sí. Juan Carlos Tancorra, Nora Tancorra, aquí siempre los viernes es el rinconcito reservado para ellos que, bueno, bien lo aprovechamos porque hay cada viaje, la verdad que, sobre todo los precios realmente sumamente accesibles y comparando con lo que es un viaje cuando uno va a sacarlo, hay que aprovechar. Exactamente, y también para destacar que es un precio accesible pero con una calidad primerísima. Olvídate.